El señor verdeecologista Sergio Contreras afirmó que antes de aprobar cualquier asignación directa o licitación pedirán un informe completo a las áreas de tesorería, contraloría y función edilicia del Ayuntamiento y del Cabildo para evitar sorpresas y actos discrecionales, esto después de que la aprobación de una asignación directa del servicio de limpia a áreas gubernamentales a la empresa profesionales en mantenimiento y limpieza por un monto de 22 millones de pesos, los regidores no contaron con información a detalle de la empresa ni una evaluación sobre el trabajo que había realizado previamente para el gobierno municipal, es decir, lo aprobaron a ciegas, así lo dijo Sergio Contreras. Pero, que pues la verdad el dictamen va ya, todavía para mí, a mi manera de ver, un dictamen muy general, no van mucho al detalle, no se profundiza también en las causales de por qué las otras empresas, aunque hubiera una diferencia de 100 mil pesos, pues, y que era obviamente la razón por la que íbamos a asignar esa diferencia de 100 mil pesos, pero no había más elementos para poder hacer una evaluación a fondo, porque pudimos saber, en caso de que esta empresa no tuviera buenas carnets, pues haber o declarado desierta o haber hecho otra, 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 o haber dado a otra empresa. Gracias.